bueno amigos como están bienvenidos a chela pues acabamos de terminar una caminata por la avenida las américas si no han visto el vídeo de la avenida las américas mírenlo está increíble vamos a caminar acá por el lado donde está pradera y vamos a venir acá al lado de la terminal porque pues ésta también es una un área de la zona 3 muy bonita amigos es una colonia increíble se las quiero mostrar miren apartamentos y para allá vamos a explorarla chela es una ciudad grande amigos nosotros venimos a esta avenida las américas y pues acá está el área de pradera y vamos a explorar las colonias que están por acá hola bueno miren hace un momento de que la zona 3 pero saben que todavía son las 9 allá está la avenida las américas ya me informe y creo que se llama residenciales delco basada en la información que me dieron bueno entonces la zona 3 creo que si está un poquito más por allá por donde está el tinajón igual miren yo no voy a creer que me conozco se la de corazón así o sea vengo y me gustan las calles me gusta la ciudad pero las zonas pues hay unas que están bien marcadas y otras que todavía no vamos a explorar esta colonia igual amigos conforme caminemos vamos a preguntarle a la gente la colonia la calle y pues así también nos enteramos por donde andamos caminando ah miren el volcán se ve muy bonito desde acá espero que lo puedan ver vean esta colonia es muy bonita por lo que puedo ver es mucho más obviamente es mucho más reciente que minerva en la zona 3 el tipo de construcción es distinto amigos pero se ve increíble me gusta mucho que dejar unas banquetas grandes las calles son grandes miren fácilmente caben pues caben tres carros caben súper bien podrían caber cuatro las calles están grandes las banquetas también están jardinizadas miren todavía estoy buscando el rotulito que digan la calle amigos pero yo creo que basado en lo que me dijeron y por la proximidad a las américas creo que son las nueve a que fresco acá o sea que si uno está dentro de su casita acá en chela se siente muy rico como que no tuviera el aire acondicionado ahora fuera por el sol se siente se siente rico solo que se siente con sol miren vamos a vamos a acercarnos ahí no creo que haya calle yo creo que hay topa si si amigos ando eso por el solito que está fuerte miren aquí está la pero saben que lo extraño es que casi en todas las esquinas de chela en la esquina está el el postecito ese donde dice calle avenida y acá no dice calle avenida me imagino me imagino que no han pagado el servicio para identificar la calle amigos mal chiste no pero casi en toda chela en la esquinita llega uno y dice tal calle tal avenida y la zona aquí si lo vi pero pues lo vi allá en las américas ahora acá adentro de la colonia pues el vecindario el residencial no lo he visto pero lo que si me doy cuenta es que estas casas son muy grandes amigos osea no muy grandes son grandes lo cual está bien ah miren ya encontré ya encontré miren ahí está pues digan que la gente igual quiere ayudar quiere cooperar amigos pero a veces tampoco saben bien miren que dice ahí primera avenida primera avenida ok primera avenida ah miren 31 pero acá acá miren que dice 31 avenida zona 3 osea que si ya estamos en la zona 3 lo único que si está raro que por ejemplo en una diga primera aunque yo creo que aquí decía 31 porque aquí hay otra cosita se cayó el 3 entonces si es 31 avenida de la zona 3 ahí está amigos menos mal que tomé esa clase de lógica pensamiento lógico que dice que si hay un una cosita ahí donde probablemente había otro numerito lo más probable es que si había otro numerito y esa clase yo la pasé con 60 pero la pasé amigos la pasé bueno entonces estamos en zona 3 miren la verdad es que si fuera zona 9 o zona 3 pues la verdad es que sería como una cuadra bonita la colonia está increíble amigos me gusta aquí hay una gran pared blanca hola que no sé que sea pero yendo para allá se llega al tinajón amigos bueno y este vídeo va a ser específico acerca del área donde está aquí pradera centro comercial y porque vamos a ir a la terminal entonces aprovechando les estaba mostrando bueno les estaba mostrando la colonia aprovechando que andamos por acá verdad bueno miren aquí está el centro comercial ah miren ahí hay entrada que bueno yo estaba pensando meterme por acá donde se meten los autos pero pues ya me di cuenta que hay entrada ahí adelantito ok vamos a ver amigos que serán restaurantitos o parqueo pues tiene pinta de los dos parqueo creo que es bueno entonces esta tendría que ser la 32 avenida zona 3 verdad ah no si la 31 esta tendría que ser la 30 bueno y aquí se entra ya al centro comercial y pues vamos a grabar un poquito aquí vamos a pasear y nos vamos a ir a la terminal bueno antes de irnos a la terminal vamos a entrar al centro comercial a tomar algo porque yo he andado caminando amigos hablando ya tengo un poquito reseca la garganta y pues aprovechando que acá está el centro comercial vamos a vamos a humedecer un poquito las cuerdas vocales amigos así les puedo seguir compartiendo esta área acá de pradera zona 3 y luego bajamos a la terminal y pues vamos a explorar un poquito porque por ahí hay bastante construcción también que tomamos que tomamos algo rico algo sabroso un café miren hace rato tomé me tomé como dos cafés bueno me tomé dos cafés y me tomé miren este centro comercial se llama pradera amigos yo creo que los restaurantes están hasta allá al final miren vamos a ver la caminadita y la vamos a dar despacio la razón por la cual la vamos a dar despacio es porque el otro día me dijeron caminar más despacio que no se mira nada vean que está muy soleado muy soleado muy soleado y nosotros en un momento vamos a ir allá al área de la donde están los buses y pues ahí está el área de la terminal ahí hay mucha construcción la última vez que vi me pareció impresionante ver la cantidad de edificios ahí si los están haciendo uno a la par del otro bueno es que también ando buscando donde conectar mi teléfono porque ya me quedé sin carga amigos sin batería así es que antes de ordenar quiero ver donde puedo conectar yo creo que este no es teléfono friendly amigos no es teléfono friendly no veo ningún cargador no veo ningún cargador bueno vamos a ir allá a la parte de la parte de abajo por donde entré y a lo mejor hay cargador ahí pues lo cargamos que les parece bueno de todos modos caminamos el centro comercial amigos vamos a salir y vamos a caminar el área de la terminal y pues vamos a buscar otro lugarcito que les parece Shela hasta ahorita comenzamos en la colonia muy bonita del co según el señor me dijo que se llamaba colonia del co pero pues me dijo no estoy seguro pero creo que así se llama aquí está Walmart aquí está Walmart si no hay mucha gente vamos a comprar una bebida por acá vamos a hacer el self check out y ya está apagado amigos ahí está ya nos vamos ya nos vamos jajaja bueno hasta se vinieron de compras conmigo al Walmart amigos bueno miren lo que pasa es que la de mango y la y me compre una coca cola pequeñita eso nos va a ayudar para terminar la caminata que les parece nos vemos afuera pues bueno entonces les estaba diciendo que la última vez que vine pues fue este año creo que fue en marzo y pues me pareció me pareció interesante que esta parte de la terminal hay un montón hay un montón de edificios uno a la parte del otro hay un montón de edificios uno a la parte del otro miren muy grandes no son creo que están entre 6 a 10 pisos pero es una cantidad de edificios amigos se parecen un poco a los que están en la terminal allá en ciudad de Guatemala miren entonces uno al observar uno creería que son los mismos dueños de allá que hicieron edificios acá y pues como quien no viene a la terminal al mercado a hacer negocios amigos entonces obviamente si si tienes un edificio de apartamentos en ciudad de Guatemala o de cuartos miren toda toda la montaña amigos increíble el tamaño esa montaña por ahí ah bueno entonces si tienes un edificio de apartamentos y te está yendo bien allá y luego te das cuenta pues Shela es la segunda ciudad donde también hay una cantidad de negocio increíble pero lo más probable es que también querrás hacer edificios en la terminal de Shela lleno de edificios de hoteles miren miren vamos a ir al otro lado porque ya se mira muy bien aquí está la entrada al centro comercial pero les digo que hay mucho hotel miren edificios así se ve muy bonito la verdad todos pegaditos también todos pegaditos acuérdense que es mercado al final de cuentas ah bueno entonces les decía que en el centro histórico de la zona 1 digamos que si en algún momentito la gente viene acá y se aburre de ver tanta casita antigua y dice ay pero las acá esta parte de la ciudad pues todo está muy amontonado muy chiquito entonces ya uno se viene a otra zona de la ciudad y pues ya cambia miren acá como cambia la cosa vamos a hacernos un poquito para allá miren yo no se si hay camino ya digo que si bueno aquí si esta feo a tanta basura pura bolsa amigos que esta pasando Shela bueno la calle esta muy limpia pero tiraron las bolsas acá bueno en general se mira muy limpio acá lo que veo es mucha bolsa no se que pasaría por acá miren entonces todos esos son hoteles y apartamentos amigos hoteles y apartamentos vamos a caminar despacio para que ustedes vean como como esta acá miren aquí si le entran a la construcción más o menos como allá en Francia en Italia en España un edificio a la par del otro a la par del otro a la par del otro los más pequeños creo que están como de tres pisos los cuatro cinco seis siete ocho nueve diez en un momentito vamos a caminar ahí las calles pues ya ya se transformó la terminal de Shela miren la parte donde está el mercado la deberían de ordenar un poquito mejor la deberían de tener así como está esta parte que está más ordenada se ve mucho más bonito y pues allá adelante miren salen uno al tinajón ahora lo que les puedo decir que esto está mucho más ordenado que la terminal de la zona cuatro de la ciudad de Guatemala miren esta es como una ciudad amigos miren esta es como la pequeña ciudad de la terminal dentro de la terminal de Shela si ustedes me preguntan se ve mucho más ordenada que la terminal de la zona cuatro como ya se los había dicho miren o sea pues que son negociantes y han transformado el espacio que tenían para el negocio pues lo convirtieron en edificio de apartamentos hotel y mucha gente estará pensando ay bueno pero será que los rentan bueno es que es inversión amigos es inversión y entonces de aquí a conforme pasen los años pues más gente más negocio más plusvalía fíjense que eso lo tendrían que hacer al mercado ese mercado ya se desbordó por el lado de Minerva y pues si lo organizaran bien y le hicieran unos dos tres pisos amigos pues también liberarían la calle Minerva miren es como una pequeña ciudad bueno les digo que liberarían la calle la cuarta calle y entonces la de Minerva estaría mucho más bonita bueno bueno entonces pues se están preguntando como se ve la terminal de Xela pues miren así se ve y pues ya en un momento voy a dejar caminar ya me cansé de caminar pero la verdad es que como no había venido esta parte de Xela ahora que la estoy redescubriendo pues me está gustando mucho miren hasta un río hay acá que le pasó al agua bueno el agua no se ve muy buena calidad que digamos ya en un momentito vamos a salir donde están todos los autobuses ahora lo que me pregunto es si le van a poner nombre a las calles o ir a decir calle o no ir a decir calle yo espero que si le van a poner nomenclatura si la gente se ubica más fácilmente yo creo que ahí hay salida o no hay salida yo creo que no para allá si hay salida para allá creo que no hay salida vamos a regresar por acá bueno pues miren yo andaba grabando ahí y pues llegó un policía de seguridad y me dijo que que es privado y yo no sabía que era privado me dijo las calles son privadas esto no es de la ciudad me dijo así es que aquí no puedes grabar jajaja y yo dije pues pensé que era la terminal y me dijo no no es la terminal bueno miren por un lado yo creo que si tienes razón porque se mira muy ordenado y la terminal este como les digo si se desbordó ya bueno de todos modos miren ahí les voy a mostrar cómo está me pareció extraño porque pues las calles están abiertas no hay portón y pues en pradera no me dejaron nada pero bueno yo venía ahí preguntándome si le iban a poner nomenclatura a las calles pero según lo que me dijo el policía que que es una colonia privada me dijo me pareció extraño pero es posible amigos es posible bueno igual ya nos salimos mejor dicho ya me sacaron jajaja bueno esta es la la calle que lleva a la terminal amigos aquí van todos los buses bueno y me dijo el policía de seguridad que aquí si podía grabar miren pues yo andaba grabando allá ahí estaba la salida miren yo fui a la gran vuelta jajaja es que ok bueno y pues acá vamos ya esta es la parte de atrás de la terminal aquí salen todos los buses para prácticamente todas las conexiones que se hacen en esta parte del suroccidente de Guatemala amigos vamos